saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora nuevamente les voy a hablar de el lotus evija y bueno como dice el título aquí el hypercar eléctrico se suelta la pista bueno así son las tres maneras de conducción que va a ofrecer el nuevo deportivo totalmente eléctrico de la marca británica lotus bueno que va a permitir de usarlo en una conducción diaria hasta liberar su potencia de 2000 cv en un circuito de carreras y bueno hablemos un poco de aquello bueno en plena fase de desarrollo después de su debut hace ya más de un año el la nueva máquina lotus evija sigue desvelando interesantes detalles acerca de su funcionamiento que demuestran que en la firma con domicilio en hetkel apostaron fuerte con esta con este automóvil que busca no solamente uno de los hypercars totalmente eléctricos más avanzados y y rápidos sino también por ser una máquina perfectamente apta para el día bueno y es que ahora por primera vez se puede se puede verlo en acción en 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 el trazado de hetkel bueno que es donde está el cuartel principal de esta marca automotriz británica donde se mostró todas las posibilidades que ofrece hasta sus cinco modos de conducción bueno el máximo responsable de esta compañía automovilística quien es gavan kershaw fue el que es en lo que a característica y atributo de sus automóviles se refiere en el que puso en el que se puso a los mandos de esta de la nueva máquina ecológica de lotus para explicar lo que pretendían lograr con este automóvil un hypercar que pudiese pudiese utilizarse como un automóvil para el día a día para para ello el rendimiento de el nuevo modelo edija se ha regulado con hasta con cinco modos de conducción diferentes que son éste que son éste range que está pensado para ofrecer la máxima eficiencia posible para ello tanto la potencia como el par disponible se van a limitar a 1000 cv como potencia y a 800 nm como par máximo mientras que el sistema de tracción pasa a ser de manera inteligente de las cuatro de las cuatro ruedas a sólo las dos posteriores con esto el sistema de administración de energía inteligente permite garantizar la máxima autonomía en la batería city respecto al modelo anterior proporciona un mayor control en la potencia y reduce el nivel de frenado regenerativo para entornos urbanos bueno tour bueno la atracción pasa a ser de manera integral mientras que la potencia crece hasta los 1400 cv y se acompaña por la de la vectorización en el par bueno sport la las cifras crecen hasta tener como potencia 1700 cv y como par máximo 1700 nm que más vinculados a los sistemas de control de estabilidad para que se mejore la atracción track bueno el más extremo de todos donde su tren motriz totalmente eléctrico libera toda su potencia con con 2000 cv que van acompañados de nivel de vectorización de par más alto y el sistema de rs disponible y bueno la configuración del chasis también se adapta a este nivel máximo bueno el vídeo que obviamente no lo voy a ver porque debe ser muy largo el vídeo también muestra la 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 óptima ubicación de las baterías que para obtener la mejor distribución del peso posible detalles todos ellos que según kershaw logran dar como resultado un automóvil que se siente ágil y que cuenta con un manejo de marca de la de la casa bueno bueno además en los últimos meses la compañía lotus también ha dado más detalles sobre su sistema eléctrico que se podría aprovechar más allá de la propia utilización de la máquina y es que según confirma la propia firma automovilística llegaron a un acuerdo con una compañía llamada british gas como proveedora de energía dado que lotus considera a este a su nuevo vehículo evija como una extensión del hogar capaz de almacenar electricidad minimizar las emisiones de co2 y generar nuevos ingresos por ejemplo suministrando energía eléctrica al comercio energético bueno conocido en su primera fase como lotus type 130 y bautizado de manera definitiva como lotus evija un nombre que significa algo así como el percusor esta nueva máquina supone la apuesta de lotus para codearse en los más exclusivos en las más exclusivas firmas del mundo de las de la de los automóviles deportivos eléctricos de altas prestaciones y bueno y el evija no sólo es el primer nos el evija no sólo es la primera máquina electric no solamente es la primera máquina de la marca lotus completamente nueva desde el año 1008 sino que también es además el primer automóvil hypercar inglés completamente eléctrico bueno el CEO de lotus phil popham asegura que es el lotus más dinámico que va a servir como punto de inflexión para la compañía automovilística bueno lo cierto es que parece mostrarlo con su aspecto destilizado y afilado supercar con un claro protagonismo protagonismo que para la aerodinámica por ejemplo con una parte posterior especialmente llamativa que actúa con a modo de un enorme infusor con esos dos enormes túneles que dejan pasar una enorme cantidad de flujo de aire generando un efecto venturi o una aerodinámica activa protagonizada por su sistema de res al al estilo de la fórmula 1 en el alerón posterior o la falta o la carencia de retrovisores que han sido sustituidos por una solución similar por ejemplo a la de a la de la máquina maclaren speed tail todo ello demuestra que toda apuesta va en serio y bueno junto a esto la nueva máquina lotus evija cuenta con el buena buena hacer de la marca inglesa a la hora de construir un chasis ligero bueno de hecho solamente pesa 1680 kilos como peso bastante interesante para un automóvil eléctrico gracias a contar con el primer chasis de monocasco con fibra de carbono de una sola pieza en la en la firma automotriz y bueno aunque esta máquina no solamente va a ser ágil y aerodinámica como ya se como ya se siente bien acostumbrado esta marca inglesa sino también extremadamente poderosa exactamente con una potencia de exactamente con 2000 cd como potencia y con y como par máximo 1700 nm procedente de un tren motriz totalmente eléctrico que corre a cargo de william advance engineering compuesto por cuatro bloques eléctricos que hacen posible una atracción hacia la hacia las cuatro ruedas completamente inteligente con la que se puede administrar la la entrega a cada rueda en función de las necesidades bueno estas cifras ya lo convierten en la máquina de producción más poderosa del mundo y todo ello y con todo ello este automóvil es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora por debajo de los tres segundos y y lo que está aún más siempre y lo que es aún más impresionante los 300 los 300 kilómetros por hora en apenas nueve segundos aparte de contar con una velocidad máxima que va a superar los 320 kilómetros por hora bueno la aportación de williams con quien ha sellado una colaboración para investigar y desarrollar conjuntamente tecnologías avanzadas de profusión también para también va a servir para aprovechar todas sus experiencias en la categoría fórmulas como proveedor de las baterías lo que ha permitido contar con un paquete avanzado ligero y compacto bueno un un paquete que va a contar con que va a contar con capa como capacidad 700 kwh que con el que se va a garantizar una autonomía como autonomía 400 kilómetros aparte para asegurar un comportamiento de verdadero automóvil deportivo esta batería se va a colocar justo detrás de la cabina y será visible junto con la suspensión posterior a través de una cubierta transparente al estilo de los super deportivos normales de motor central motor central trasero bueno en esta zona de la parte posterior se encuentra la toma de carga con la que con la tecnología de williams será posible que este modelo evija llegue a aceptar potencias de carga de hasta 800 kilowatts bueno aparte aunque con una con la tecnología disponible actualmente de 350 kilowatts que se van a poder cargar totalmente en sólo 18 minutos y el 80 por ciento en 12 bueno el interior también va a estar repleto tecnología con fibra carbono y una enorme y un enorme nivel de personalización y según cuentan los máximos responsables va a haber un espacio para los para los hombros como que va a haber más espacio en los hombros con que en un Ford GT o en un Aston Martin Ball quería contar con unos asientos móviles en vez de que sean los pedales los que se pudieran ajustar y bueno además Lotus intentan lograr con este vehículo un equilibrio entre rendimiento y lujo y bueno y esto es lo que se dice no queremos que la gente piense que es un monstruo sólo para track day será mucho más práctico que eso pero tampoco queremos hacer un Bugatti tiene que ser un Lotus bueno bueno la producción va a comenzar este este mismo presente año 1020 y cada y bueno y todos los ejemplares iniciales ya tienen dueños ya están agotados y cada comprador va a recibir de Lotus un regalo único para reflejar la naturaleza exclusiva y técnica de el vehículo de hija se trata de un tallado libro acerca del proceso de fabricación del automóvil repleto de impresionante fotos de este vehículo que como se recuerda tendrá en la personalización una de sus características se va a entregar junto a una también llave específica y los compradores van a además van a contar con un configurador bastante avanzado que va le va a permitir contemplar imágenes del automóvil y personalizar el vehículo según su preferencia desde cero y visualizarlo desde todos los ángulos tanto en la sección interior como en la exterior bueno según detalla la compañía Lotus gracias a una técnica avanzada de imagen conocida como trazado de rayos incluso se puede colocar el evija en múltiples entornos de todo el planeta para ver cómo los niveles específicos luz solar también van a afectar a las distintas opciones elegidas por su futuro dueño bueno como colofón final va a destacar una película de 360 grados totalmente personalizada exclusiva para cada comprador bueno por ejemplo varias imágenes también se muestran en esta información en esta información se muestran al automóvil dentro de los estudios de Lotus Design precisamente en la ciudad británica de Hethgel que es la la sede principal global de la compañía automovilística desde el año 1966 el tono rojo elegido define una denominación atomic red con car con carbon black también en el vídeo se revela el acabado solaris yellow y el carbon black bueno como sabemos este automóvil se va a construir en la en el mencionado en el mencionado cuartel central en una serie que va a estar limitada solamente a 130 ejemplares que van a comenzar a entregarse en principio antes de que termine el presente 2020 y va a tener un valor a la altura porque va a costar solamente 1,7 millones de libras de libras sin impuestos algo así como algo así como ciento ciento tres ciento treinta millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido adiós camifuera chao